¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que esto empieza ya, empieza ya, así que por favor no me culpéis, son muy malos zombies, lo sabéis, lo sabéis, así que vamos para allá, cero, ahí va. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os hace pensar que en este sitio encontraremos algo distinto? No sé qué encontraremos, pero estaremos seguros. ¿Seguros de qué? No lo sé. Su memoria se pierde de nuevo. Te llamas Rashman. ¡Rashman! ¿De nombre o apellido? No sabemos. Rashman a secas. El caso es que eres un exagente de Flecha Rota. Llevas deambulando por ahí desde el... Incidente. Sí... Creo que me acuerdo. El pueblo. ¡Eso es! ¡Ahí nos encontraste! El mapa de pueblo. Todavía arrastrabas a tu perrito faldero. ¿Perrito faldero? ¿Eh? ¿Soy el único que sabe lo que hay que hacer? No digas tonterías, Stu. Solo sabes lo que te dice el alemán. No estás en situación de ridiculizar al señor Stullinger. Sobre todo, teniendo en cuenta tus inclinaciones. ¡Cállate! Antes de que te digas algo de lo que te arrepientas. ¡Basta ya! Recordad por qué hemos venido. Las hemos pasado canutas por razones que no entendemos del todo. Una casa. ¿Perdón? ¿Del todo? Vale. Por razones que no entendemos. El caso es seguir. Seguir adelante. Seguir luchando. Es lo que hacemos. Día tras día. Si de verdad necesitáis una razón, os la daré. Lo hacemos porque hacer algo. Lo que sea. Es mejor no hacer nada. La fisura está a menos de un día. Saldremos al amanecer. ¿Y si no hay respuestas? Pues tendremos que preguntar más. Vamos para allá. Voy a bajar el volumen, chicos. Bajo el volumen un poco del ambiente. A ver. Vamos a ver. De momento el ambiente está bastante chulo, eh. La verdad. Bastante chulo. Más que un agujero en la tierra es la fisura. Creo de momento me voy a quedar con esto, ¿vale? Aguchillamos. Vale, perfecto, chicos. Viene un montón por ahí. Vale. Vale. Vale, chicos. Voy a reconstruir esto. Por ahí vienen más. Y vamos a ir con cuidado, eh. Vamos a ir con cuidado, chicos. Vale, vamos, 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 vamos. Los zombies asquerosos. Vale. Uno. Dos. Vale. Dos. Vale, chicos. Bueno, por aquí lo que dicen es que va a ser nuestro último viaje. Cosas de estas que no vamos a sobrevivir. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo típico. ¿Por ahí se puede ir? No me jodas. ¿Por ahí se puede ir? ¿Qué es esto? Bueno. Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma. Vale. Uno menos. Otro menos. Mola mucho, eh. Como van ambientados los zombies. Si os fijáis, van en plan de la época. Si también os fijáis en la parte inferior derecha. Que veis como las granadas y la munición que queda. Está en plan letras antiguas y cosas de estas. Así que, bueno. Intentaré durar más de la quinta ronda, ¿vale, chicos? Más o menos. Y quiero dudar un poco, quiero dudar un poco. ¿Y qué se puede hacer aquí? Tengo que saltar ahí. Vale, chicos. Me voy a quedar un par de rondas más aquí. Y luego bajaré un par de rondas y me bajo abajo, ¿vale? Voy a seguir sumando puntos. Voy a por ese, voy a por ese, voy a por ese. Quiero empezar con un orden. Vale. Toma. Muerto. Te he dado. Madre mía. Chicos, que no puedo... Muérete. Ya, pesado. Vale. Aquí, aquí, ahí está. Ahí hay otro. Aquí ya podemos gastar todas las balas. Vale. Y conseguir más puntitos. Uno menos. Vale. Esos siguen yendo por ahí. Se cuelan por ahí. Uy, son bastantes, ¿eh, chicos? Espera, dejadme pillar esto, por si acaso. Una Olimpia. Me cago en la... No, me he confundido. No. Vale. Cuidado. Vale, 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 vale. No pasa nada. Ya, Steven, ya empieza a hacer el tonto. Ya empieza a hacer el tonto. Vamos a... Vale. Ahora, mireis. Steven, tienes que darles mejor con el cuchillo. Ya lo sé, ya lo sé, chicos. Pero es que no me fío de mí mismo. Vale, uno menos. Vale. Y creo que... Sí, este es el último. Es por dejarlo y echarme una vuelta por abajo. Ahora que ya tenemos el arma... ¿Qué? ¡Madre mía, chicos! ¡Que me acabo de caer aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quick Revive. Remington. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Aquí, en teoría, podría haber una caja. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Zombies. Escombros. Limpiar escombros. Vale. Yo creo que... Mira, vamos a coger el Quick Revive. No sé cuánto vale. Pero creo que me llega. Sí, me llega. Vale. Dejamos el Quick Revive, por si acaso. Y ya prevenimos una muerte prematura que podía estar a la vuelta de la esquina, chicos. Vamos a matar a estos. Vale, vale, vale. Vamos a dejar que corra la voz. Que corra la voz. ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, muérete, muérete! Vale, 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 vale. Mejor doble puntuación que no la nuclear. Yo lo prefiero así, chicos. Yo lo prefiero así. Quiero saber por dónde viene la gente. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¡Oh! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Muérete, muérete! ¡No! Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, de verdad? O sea, ¿cómo puedo ser tan tonto? Por favor. ¡Qué tonto que soy, chicos! Lo juro, en serio. ¡Qué rabia! Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Muerto. ¡Eh! ¿Qué te ha matado? Bueno, da igual, chicos. Da igual, no importa. No hay miedo, no hay miedo. La próxima vez voy a coger la bomba y se van a ir todos a tomar por saco, ¿vale? Por aquí se puede bajar. No sé. Creo que voy a ir a revisar lo de los... ¡Madre mía, tú! Si es que no te lo crees ni tú. Que no te mate con un tiro en la escopeta. ¡Madre mía! ¡Que mueras! ¡Madre! ¡Uf! Vale, chicos. Dejamos ese fombi por ahí. Vamos a ver lo que he abierto por aquí. He abierto escombros. Pero no sé lo que he abierto en concreto. Vamos a tirar por aquí. ¡Hola! ¿Qué? Me he caído. Bueno, da igual, da igual, da igual. Estamos... Ah, mira, estamos en el pueblo, chicos. Ya estoy aprovechando para enseñaroslo todo, ¿eh? Así os lo enseño todo. ¡Epa! ¿Dónde ibas tú? Majo. A ver. Ese tío... Vale. Hemos pasado ya la ronda 3, chicos. Sin darme cuenta, prácticamente. No sé si es bueno o malo. Aquí hay una pistola. Como veis, todo está muy bien ambientado. Muy chulo. Muy chulo. Me veis flipar, supongo, por las pantallas. Pero bueno, eh... ¿Qué hay por aquí? ¡Hostia, la caja! ¡Corre, Steven! Toma, toma, toma. Muérete, muérete, muérete. Por favor, que me toque algo bueno. ¿Qué es esto? ¡Bomba de tiempo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, a ver. Vale, toma, en la cabeza. Inútil. Vale, chicos. Volveré para ahí cuando tenga más... Cuando tenga más... Más puntitos, estos. Vale, 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 vale. Cuidado. Recarga, recarga. ¡No! Pero, muérete. Que no se muere. Vale, vale, vale. Vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por aquí. Corre, corre, Steven, corre. Míralos, míralos, míralos. Ahí están. ¡Moríos! ¡Moríos todos! ¡Oh, malditos zombies! Chicos, yo... A veces me encantaría estar en un Apocalipsis zombie. Pero luego juego a esto y digo... Joder, qué malo que soy. Mejor que no ocurra porque estamos todos perdidos. La humanidad estaría perdida si tiene que ser por mí. Toma. Toma esa granada. Vale, uno menos. Por ahí. Vale, muérete, tío. Madre mía. Munición máxima, bien. Vale. Bien, 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 bien. Vale. No me los quiero cargar a todos, ¿eh, chicos? No me los quiero cargar a todos. Sé más o menos cómo se juega a zombies. Soy malo, pero sé básicamente en lo que se basa. Bueno, que es matar zombies, evidentemente. Pero tengo que controlar y de paso os voy enseñando el mapa. A ver, lo que no quiero es que me maten enseguida y me quede sin partida que traeros, chicos. A ver, cuida, cuida, cuida. Vale. Aquí queda uno. Vale. Uy. Ya empezamos a hacer el tonto. A ver, esos dos siguen ahí. Es muy arriesgado intentar... Bueno, veo que tengo como cuatro bombas del tiempo. ¿Qué tengo? Una. No sé qué es exactamente. Lo tendría que mirar. Vale. Ahí viene. Ahí viene corriendo. Tendría que haber dejado a los dos, ¿eh, mejor? Vale. Uno menos. ¡No! Pero, madre mía. Vaya castañazo me ha dado. Vaya castañazo. Vale. La Five-Seven a dos manos, chicos. La Five-Seven. Yo creo que habría que subir allí. Pero cuando matemos al tío este. A ver. Pomba de tiempo. No se activa. Qué raro. No se activa. ¡No! ¡Hala! A ver si le hago un muñón. A ver si le hago un muñón. Corre, corre. Esteven, corre. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Oh! ¡Madre mía! Chicos. Estoy perdido. Estoy perdido. No veo. No veo. Vale. Ya lo tengo como un muñón. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Se puede entrar? No, no se puede entrar. Vale. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Si tuviera el titán. Piezas adicionales. Mmm. Interesante. Vamos a ver por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? Para reparar esto. Vale. Reconstruimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver que ganar un poquito, unos puntos más para conseguir esto, chicos. Leches. Que no me sale la palabra ahora. El titán. Quiero conseguir... Bueno, el titán no. O sea, quiero saber dónde está, básicamente, el titán. Lo otro ya me da igual. Lo del titán es lo más importante. Uy, la electricidad está... ¡Oh! No he llegado. ¡Madre mía! Vale, chicos. Hay que revisar por aquí arriba igualmente. Yo creo que abrir escombros. Aquí hay una M16. Vale. Por aquí dentro debe estar interesante. No sé... No sé ahora mismo dónde está el titán ni nada. A ver. Claymores. Son esos. Y aquí hay unos escombros que quitar. No. Esto no son escombros para quitar. Vale, chicos. Pues bueno. Creo que voy a intentar reparar alguna ventanilla más. Para... Para poder... Comprar... La de esto. La... Un arma. A ver si toca algo. ¿No? A ver si toca algo bueno. Y bueno. Pues nada. A ver. Reparando. No sé dónde está ahora mismo el... El muñón. Supongo que estará por ahí. Vale. Me quedan... Me quedan 20. Me quedan 20. Tengo que... Poder reparar la vent... ¿Dónde puedo reparar una ventana? Por favor. Quiero saberlo ya. A ver. Por aquí. Por aquí donde llego. ¿Y dónde está? Luego digo... ¡Oh, madre mía! Tú. Vaya asalto. Vaya asalto a mi tío. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Corre, corre, Steven. Corre, Steven. Hay que encontrar algo. Hay que encontrar algo rápido. O si lo mato. Creo que me llega. Matándolo me llega. Si le doy en la cabeza. Sí. ¿Qué es esto? Es como un supermercado. Donde puedes comprar un montón de cosas. Yo quiero ir por aquí. ¿Ves? Vas por ahí. Vas por ahí. Mmm. Interesante. Vale, chicos. Pues bueno. Vamos a matarlo. Ya que vosotros queréis acción. Yo lo sé. ¡Hala!